El Consorci Sanitario Integral El Consorci Sanitario Integral es una entidad pública de servicios sanitarios, sociales y sociosanitarios. El Consorci Sanitario Integral nació en el año 2000 con la unión de los antiguos hospitales de la Cruz Roja de Barcelona y de Hospitalet de Llobregat. En este tiempo ha pasado de gestionar tres centros a cerca de 20 en Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Albaix Llobregat y ha multiplicado por tres la cifra de trabajadores. En innovación, el Consorci está inmerso en una profunda transformación para adaptarse a los requerimientos de la sanidad del futuro. Con la implantación del sistema de gestión Lean Healthcare en toda la organización, una iniciativa pionera en España. Todos los centros que forman parte de la organización trabajan de forma conjunta en la planificación, ordenación, evaluación y coordinación para garantizar la continuidad asistencial. Las personas son el eje central de las actuaciones del Consorci, usuarios, ciudadanos y profesionales. Somos una organización modélica, de personas para personas. El Consorci gestiona tres centros de atención primaria, el CAP Coilblanc y el CAP La Turrasa en Hospitalet de Llobregat y el CAP Sagrada Familia en Barcelona. Este último reúne dos áreas básicas de salud, el ABS Gaudí y el ABS Sagrada Familia. Los servicios de atención primaria están dirigidos a la asistencia sanitaria, que va desde la medicina familiar y comunitaria, hasta la pediatría y la odontología, y también llevan a cabo una tarea muy destacada en cuanto a la prevención. Los centros de atención primaria siguen un modelo de funcionamiento basado en procesos orientados a los usuarios y al trabajo en equipos multidisciplinarios. La organización está comprometida con la sociedad y garantiza la continuidad asistencial. Gestionar tanto la atención primaria como la atención hospitalaria, sociosanitaria o la atención a la dependencia, hace que los usuarios tengan asegurada la continuidad asistencial a través de sus centros y sus profesionales. El Consorci cuenta con tres hospitales de agudos, el Hospital General de Hospitalet, el Hospital Dos de Mach y el Hospital San Juan de Espí y Moisés Brogi, que dan servicio a una población de referencia de más de 600.000 habitantes. Los centros hospitalarios han estado en más de una ocasión dentro del top 20 de centros de referencia de sanidad en el Estado español. Somos una organización modélica por la calidad de los servicios, por la satisfacción del cliente, por el desarrollo de los profesionales y por unos resultados económicos que le hacen viable. Los servicios están orientados a los clientes y garantizan la excelencia, ya que el Consorci quiere ser un referente en calidad, según los estándares reconocidos. El Consorci suma reconocimientos en los ámbitos sanitarios, de gestión y de calidad, como el sello de bronce a la calidad europea, o múltiples certificaciones ISO. Las encuestas de satisfacción que han completado los usuarios colocan a los centros entre los mejor valorados de Cataluña. El Consorci ha sido la primera institución de sus características en poner en marcha un proyecto de autogestión, para mejorar la calidad de los servicios con la participación de todos sus profesionales. Está adherido al Pacto Mundial, una iniciativa internacional de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo conseguir un compromiso voluntario en responsabilidad social, por medio de la implantación de 10 principios básicos en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. La eficacia de los profesionales y de los centros ha permitido una situación económico-financiera equilibrada desde el inicio del Consorci, lo que ha posibilitado la financiación de inversiones, de reposición de equipos y de nuevos servicios y proyectos. Desde el área sociosanitaria y social, atendemos las necesidades de la gente mayor y de las personas dependientes. El Consorci Sanitario Integral gestiona también el Hospital Sociosanitario de Hospitalet y dos residencias, Francisco Padilla y Collblanc Company Socials, ubicadas en Hospitalet de Llobragat. Por otra parte, el Consorci dispone de cuatro de los 23 equipos reconocidos por la Generalitat de Cataluña para llevar a cabo las valoraciones del grado y nivel de dependencia y también de un equipo de evaluación del grado de discapacidad. Nuestros valores corporativos son la calidad profesional, el equipo, el desarrollo y el compromiso. El Consorci ha sido una de las primeras instituciones sanitarias de carácter público que cuenta con una definición cuidadosa de sus valores corporativos y comportamientos, elaborados de forma consensuada, con la participación de más de mil de sus profesionales. Además, impulsa entre mandos y directivos el liderazgo de servicio, coherente con los propios valores corporativos, para generar confianza y facilitar que los profesionales logren el máximo nivel de desarrollo. El Consorci Sanitario Integral, una organización de personas para personas.